Hola palabreros, un gusto como siempre poder saludarlos. Recuerda que en este canal tenemos muchos cuentos que puedes disfrutar. En esta ocasión vamos a contar el cuento Adivina cuánto te quiero. A veces cuando quieres a alguien mucho, 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 intentas encontrar el modo de describir el tamaño de tus sentimientos. Pero tal como la liebre pequeña color de avellana y la liebre grande color de avellana descubren, el amor no es algo fácil de medir. ¿Quieres saber más de este cuento? ¡Acompáñanos! Adivina cuánto te quiero. Era la hora de dormir. La liebre pequeña color de avellana se agarraba fuertemente a las orejas de la gran liebre color de avellana. Quería estar segura de que la liebre grande la escuchaba. Adivina cuánto te quiero, le dijo. ¡Uf! No creo que pueda adivinarlo, contestó la liebre grande. Así, dijo la liebre pequeña, abriendo los brazos todo lo que podía. La gran liebre color de avellana tenía los brazos aún más largos. Pues, yo te quiero así, le respondió. Mmm, ¿cuánto? Pensó la liebre pequeña. Yo te quiero hasta aquí arriba, añadió la liebre pequeña. Y yo te quiero hasta aquí arriba, contestó la liebre grande. ¡Qué alto! ¡Ojalá yo tuviese brazos tan largos! Pensó la liebre pequeña. Entonces tuvo una idea. Se puso boca abajo apoyando las patas sobre el tronco de un árbol. Te quiero hasta la punta de mis pies, dijo. Y yo te quiero hasta la punta de tus pies, dijo la liebre grande, color de avellana, alzándola por encima de su cabeza. Te quiero todo lo alto que pueda saltar, se reía la liebre pequeña, dando brincos arriba y abajo. Pues, yo te quiero todo lo alto que pueda saltar, sonrió la gran liebre. Y dio tal brinco que sus orejas rozaron las ramas de un árbol. ¡Qué salto! Pensó la liebre pequeña. ¡Cómo me gustaría saltar así! Te quiero de aquí hasta el final de aquel camino, hasta aquel río a lo lejos, gritó la pequeña liebre. Yo te quiero más allá del río y de las lejanas colinas, dijo la liebre grande. ¡Qué lejos! Pensó la liebre pequeña, color de avellana. Tenía tanto sueño que no podía pensar más. Entonces, miró por encima de los arbustos hacia la enorme oscuridad de la noche. Nada podía estar más lejos que el cielo. Te quiero de aquí a la luna, dijo, y cerró los ojos. ¡Eso está muy lejos! Dijo la liebre grande. ¡Eso está lejísimos! La gran liebre, color de avellana, acostó a la liebre pequeña en una cama de hojas. Se quedó a su lado y le dio un beso de buenas noches. Luego se acercó aún más y le susurró con una sonrisa. Yo te quiero de aquí a la luna, ida y vuelta. Si este cuento te ha gustado, no olvides darle me gusta. Compártelo con tus amigos para que también lo puedan disfrutar. Suscríbete para que no te pierdas ninguno de nuestros cuentos. ¡Hasta la próxima, palabreros!